¿Cuántas personas se necesitan para preparar una taza de café? Para muchos de nosotros, solo es caminar un poco y vaciarlo en nuestras tazas. Pero este producto básico es el resultado de un proceso que se extiende por el mundo cuyo costo y complejidad son mayores de lo que se imagina. Todo comienza en un lugar como el pueblo remoto de Pitalito, en Colombia. Aquí, familias de granjeros talan los bosques locales para hacer espacio para sembrar ordenadas filas de cafetos. Estas plantas, parecidas a arbustos, comenzaron a domesticarse en Etiopía y actualmente se cultivan en las regiones ecuatoriales. Cada arbusto está lleno de pequeñas vallas llamadas cerezas de café. Algunos frutos de la misma rama pueden madurar en diferentes momentos, por lo que es mejor cosecharlos a mano. Pero cada granja tiene su propio método para procesar el fruto. En Pitalito, los cosechadores trabajan desde el amanecer hasta el ocaso en alturas elevadas y recolectan hasta 25 kilogramos por turno por muy bajos salarios. Los trabajadores vacían sus vallas en molinos con agua. Estas máquinas separan el grano del fruto y lo clasifican de acuerdo a su peso. Los granos más pesados y deliciosos se van al fondo del molino. Se recolectan y serán llevados a fermentar en tinas con agua durante uno o dos días. Luego, los trabajadores lavan las frutas restantes y ponen a secar los granos. Algunos granjeros usan máquinas para este proceso, pero en Pitalito los granos se esparcen sobre grandes bandejas de malla. Durante tres semanas, los trabajadores removerán los granos constantemente para asegurar que se sequen uniformemente. Cuando los granos de café estén secos, un camión los llevará a un molino cercano con máquinas especiales. Una sopladora de aire los clasifica nuevamente de acuerdo a su densidad. Diversos tamices los separan por tamaño y un escáner óptico los separa por color. En este punto, expertos conocidos como catadores de café seleccionan muestras de granos para tostar y preparar. En un proceso llamado cata de café, evalúan el sabor, el aroma y la sensación en boca para determinar su calidad. Estos expertos les dan una calificación y los preparan para su despacho. Los trabajadores llevan sacos de arpillera con hasta 70 kilogramos de café secado y clasificado a contenedores de acero. Cada uno con capacidad de hasta 21 toneladas métricas de café. Desde puertos tropicales, barcos de carga tripulados por más de 25 personas transportan el café alrededor del mundo. Pero ningún país importa tanto café como Estados Unidos. Tan solo en Nueva York se consumen millones de tazas cada día. Después del largo viaje de Colombia a Nueva Jersey, los granos de café llegan a los clientes. Una vez que los trabajadores portuarios descargan el contenedor, una flotilla de camiones transporta el café a un depósito cercano y después a una tostaduría. Aquí los granos van a una máquina tostadora que los remueve mientras se calientan en un fuego generado por gas. Sensores monitorean el nivel de humedad, estabilidad química y temperatura del café, mientras un ingeniero especialista en café ajusta manualmente estos niveles durante los 12 minutos que dura el ciclo de tostado. Este proceso libera el aceite de los granos, hace que los granos sean más fáciles de triturar y preparar y les da un color café oscuro y un aroma abundante. Después del tostado, los granos se envasan en bolsas de poco más de 2 kilogramos, que son entregadas en flotas de camionetas a cafés y tiendas por toda la ciudad. El café ahora está tan cerca que puedes olerlo, pero necesita un poco más de ayuda para el tramo final. Cada compañía de café tiene un jefe de compras que selecciona cuidadosamente granos de todo el mundo. Equipos de logística gestionan las rutas de entrega y valientes baristas de toda la ciudad sirven este elixir cafeinado a decenas de clientes apresurados. En conjunto, se necesitan cientos de personas para hacer llegar el café a su destino, eso sin contar a los que se encargan de la infraestructura necesaria para hacer este viaje posible. Muchos de ellos reciben bajos salarios y trabajan en condiciones peligrosas y a algunos ni siquiera se les paga. Así que, mientras nos maravillamos de la red mundial detrás de este producto, asegurémonos de no valorar el producto final más que a la gente que lo elabora. Hablando de sustancias con historias controversiales, ¿qué es el glutamato monosódico o MSG? ¿Y es realmente malo para usted? Obtenga más información con este video y no olvide suscribirse.